Su ira ha culminado en esta forma física. Si logra liberarse, la tragedia y la destrucción que asolará a Hyrule, será mi pensado. En un inicio no tenía planeado hacer esto, pero descuiden, si tengo deseos de no hacer videos, hablaré con el admin de mi server. Por favor haz videos, o moriré. Aparte que es una perfecta excusa para usar mi nuevo avatar, ¿no lo creen? Hoy en la mañana por fin Nintendo nos reveló de qué va a tratar Bowser's Fury, la gran esperada expansión del juego de Wii U. Si tuviera que resumirlo en pocas palabras sería como, agarraron a Mario Odyssey y agarraron a Mario 3D World y los licuaron juntos o una mamada así. Porque desde el inicio del trailer se ve que esta nueva isla, o mundo, está interconectado entre varias zonas. En ningún momento se vio la banderilla del final o algo parecido, cosas típicas del Mario 3D World. El movimiento de la cámara es libre, a diferencia del original de Wii U, que para los que no lo han jugado o no lo recuerdan, no te deja mover, por el multijugador ya que sería muy caótico. Eso quiere decir que este modo no traerá el multijugador, o tal vez sí. Bowser Jr. o Bowsie está de ayudante para Mario en este mundo. Lo que nos deja la posibilidad de que el segundo jugador lo pueda controlar, un gameplay parecido a lo que ya vimos con Mario y Capi en Mario Odyssey. Incluso el moveset de Mario se adaptó al de Mario Odyssey, algo que ya pudimos ver desde la primera vez que se nos mostró este juego. Y creo que hasta ahora es uno de los mejores ports de Wii U para Switch. Tomando directamente la progresión de Super Mario Odyssey, en lugar de llegar al final del banderín como es en el juego habitual, ahorita vamos a tener que recolectar estos como sellos de gatos para al final desbloquear la super campana y pelear contra el Bowser gigante Fury. Y eso me pone muy feliz porque ya desde el juego de Wii U se veía el gran potencial que tenía 3D World para hacer un mundo abierto. Solo recordemos del nivel Sprawling Sabana, el cual era un gran campo en donde teníamos que perseguir a unos conejitos. No si ustedes, pero yo en ese momento me sentí como si estuviera jugando Mario 64 por la gran inmensidad del escenario y una pequeña libertad que se sentía. Lo único malo de ese nivel es el popping que existía. Pero ahora, en una plataforma más poderosa, es decir la Nintendo Switch, eso ya no será un problema. Tal vez sea solo idea mía, pero incluso me parece que los gráficos están mejor. Con nuevos juegos de sombras y de luces, simplemente se ve más hermoso de lo que ya se veía el original de Wii U. Y eso que no he mencionado el supuesto multijugador que va a traer este juego. Esperemos que no sea como la tortura del multijugador del Mario Maker 2. En fin, hasta aquí queda el video de hoy, si te ha gustado suscríbete, dale like y todo eso. El video quedó muy corto porque es solo un tráiler, solo nos queda especular por más cosas. Y eso, hasta luego, adiós. Te confío, el arco de luz, una poderosa arma capaz de repeler el mal.